Bien, y ahora vamos al comentario de actualidad que nos entrega nuestro director ejecutivo Claudio Maureira. ¿Cómo estás Claudio? Buenas noches. Gracias Juan Luis. Buenas noches. Mientras Estados Unidos en una forma unilateral hace estallar una bomba en Afganistán, la madre de todas las bombas, un hecho que vamos a estar monitoreando, acá tenemos la madre de todas las farsas, la madre de todos los engaños. Por eso, aunque muchos quieran rectificar la política con actitudes como las que vamos a nombrar con hechos concretos, no se logra nada. ¿A qué me refiero? Luego que el señor Messina entra con el tema no más AFP, muchos parlamentarios viendo que era popular se cuelgan de esto y hablan lo nefasto que es estar en AFP, que no hay que darle ninguna cabida a ellos, que no hay que pasarle un peso más a estas empresas particulares, etc. Los principales instigadores de estos parlamentarios son los que tengo en esta lista aquí. Pero tengo esta lista a propósito de que estos 10 parlamentarios son los que dicen que no hay que poner un peso en las AFP y son los que tienen más ahorros previsionales en APB, o sea, ahorro voluntario en las AFP. O sea, como ya nos tienen acostumbrados, dicen algo y hacen algo distinto. Usted no vaya a ahorrar en APB, que es lo peor que puede hacer para sus ahorros, para su vejez. Eso es darle lucro a las AFP. No lo haga. Pero yo, que me llamo Alfonso de Urresti, del Partido Socialista, tengo más de 145 millones ahorrados voluntariamente en la AFP. Yo que soy Gidori Girardi, del PPD, tengo más de 137 millones ahorrados en APB. Yo que soy un comunista, en contra total, total de las AFP y todo lo que se llame privado, me llamo Hugo Gutiérrez, tengo más de 101 millones ahorrados voluntariamente en APB. Yo, al igual que Hugo Gutiérrez, soy Lautaro Carmona, comunista también, tengo más de 87 millones ahorrados en fondo previsional voluntario. Yo, que admiro el régimen de Maduro, un seguidor acérrimo de Chávez, que todo lo que huela a particular en nefasto, tengo más de 53 millones ahorrados en fondo voluntario. Yo soy Alejandro Navarro. Adriana Muñoz, del PPD, más de 48 millones. Alejandro Guille, no más AFP, en la polla, futuro presidencial, con 46 millones de ahorro voluntario en APB, y su señora con un patrimonio de más de 5 mil millones. Y critica bastante él en la fortuna de Piñera. Paradójico, ¿no? Fidel Espinosa, Partido Socialista, 42 millones. Eugenio Tuma, PPD, más de 33 millones. Y Hermotelier, también comunista, con más de 10 millones ahorrados en APB. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que le digamos, si salgamos al mundo, yo como comunista, como socialista, como PPD, digo que no pueden haber más APB, no pueden haber más AFP, digo bien, ni un peso más a las AFP, pero calladamente, que no se sepa, ahorro en las AFP, porque ahí conviene. Pero todos los demás, el pueblo, que no sabe, que no lo haga. Pero yo me aseguro, y yo sí ahorro donde conviene. Nuestro diputado presidente de la Cámara, socialista, Fidel Espinosa, ¿sabía usted que su patrimonio, solo en una de sus propiedades, un campo evaluado, más de mil millones de pesos, postuló y se ganó un subsidio habitacional? El presidente de la Cámara de Diputados. ¿Sabía usted que, mientras teníamos todo el problema del supertanque, que no había dinero para traerlo, los incendios arrasaban en nuestra flor y fauna, habitaciones, etcétera, etcétera? No había plata para hacerlo, el director de la CONAF está atado de mano. Pese a eso, van, desde el gobierno central, ya ha entregado 3 mil, escúchame bien, 3 mil millones de pesos al nuevo Museo de la Memoria, en la octava región. Y le voy a hacer este cálculo, y por eso me permito de leerlo. Con estos 3 mil millones de pesos, el gobierno central puede haber entregado 15 nuevos carros bomba, a por ejemplo, a la región del Bío Bío, donde están los dineros para este Museo de la Memoria. Financiar totalmente a más de 250 alumnos de la Universidad de Concepción, a más de 250 alumnos, para inventar más de 30 kilómetros de caminos, construir 8 macro centros médicos, aquí en Chillán no tenemos un nuevo hospital, se puede haber construido más de 4, o sea, construir 4 megacentros, construir 140 viviendas sociales, 120 sistemas de televigilancia para combatir la delincuencia, todas estas cosas se pudo haber hecho con estos 3 mil millones que están en el Museo de la Memoria, nuevo ahora en Concepción. Prioridades, ninguna. Interés de la ciudadanía, ninguno. Lo que yo les digo, créanmelo, porque así es, pero yo hago lo que realmente es conveniente, invierto donde se dé, pero lo político, lo popular, no, no más AFP, pero aunque sea comunista, yo invierto ahí, porque ahí es realmente donde está el dinero. soy un diputado con un gran patrimonio de miles de millones y pido un subsidio y en vez de hacer todos estos beneficios que enumeré, lo pongo en un Museo de la Memoria. La madre de las bombas políticas, la madre de las mentiras y justo previo a Semana Santa. Pero de todas maneras que este fin de Semana Santo donde recordamos la muerte de nuestro Señor Jesús le inunde bendiciones. Buenas noches. Ahí estaba nuestro director ejecutivo y el comentario de actualidad. Vamos con los indicadores económicos y volvemos con la actualización del tiempo.